Sí, bueno, en realidad hace aproximadamente 10 días el Ministro de Seguridad Alejandro Granado firmó mi ascenso a Comisario General que es la última jerarquía que tenemos nosotros en la carrera policial y también me designó Superintendente de Seguridad de la Ciudad de Mar del Plata y también la semana esta que pasó firmó el ascenso de Carlos Testini que cumplía funciones como segundo en la departamental que yo conducía fue ascendido a Comisario Mayor y ocupa el cargo que tenía yo en lo que hace la práctica bueno, nosotros seguimos trabajando en forma conjunta compartimos el edificio con Testini bueno, antes compartíamos por ahí la oficina una al lado de otra ahora él está arriba y yo estoy acá abajo de la departamental pero bueno, en definitiva nosotros seguimos trabajando como policías que somos y como ciudadanos de Mar del Plata que somos tratando de mejorar lo que es la seguridad no siempre vamos a tener eso como prioridad porque es nuestro trabajo y aparte vivimos acá ¿Generar algún otro cambio? No, por el momento no por el momento la intención es seguir trabajando así bueno, salvo este cambio que hubo que yo fui ascendido y Testini fuimos ascendidos la metodología de trabajo nosotros venimos trabajando ya hace un tiempo y bueno, vamos a seguir trabajando así y bueno, seguramente si hay que corregir algo lo corregiremos y si no seguiremos trabajando siempre para mejorar la seguridad no? y bueno, vamos a seguir trabajando así y bueno, vamos a seguir trabajando así